Vamos con más noticias de fútbol internacional y vamos a hablar de Arturo Vidal, de Messi y de Haaland. Empezamos por la pulga. Cuando falta un mes para el Mundial de Qatar 2022 y tras un breve párate por lesión, Leo Messi volvió progresivamente a la actividad hasta que este viernes fue titular y disputó los 90 minutos contra Haccio en el 3-0 de Paris Saint-Germain por la fecha 12 de la Ligue 1. El entrenador del Paris Saint-Germain abrió la posibilidad de un nuevo debate. Es que la dirigencia del club intenta poner en primera plana a Kylian Mbappé, pero ya demostró que se siente cómodo como el elegido. La gente viene al estadio para ver a Messi, empezó Galtier con sus elogios y siguió. Por supuesto que vienen a ver al Paris Saint-Germain, a Mbappé y Neymar, pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo en el que él es el mejor jugador de la historia. Luego se refirió a lo futbolístico. Messi y Mbappé tienen calidad técnica y conexión. Igualmente tuvimos un comienzo difícil porque Haccio nos puso bajo presión. Teníamos problemas en lugares de peligro. Por tanto, este es el detalle en el comentario de Galtier sobre Leo Messi que posiblemente no haya gustado. Aquí la Mbappé vamos ahora a hablar de otra de las grandes leyendas del fútbol en Latinoamérica de Arturo Vidal. A una semana de la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y el Atlético Paranaense, el Mengau anunció que someterá al chileno Arturo Vidal a un tratamiento por un trauma en una pierna. Estará disponible el Rey Arturo para pelear por el título más importante de clubes en América. El deportista Vidal sufrió un trauma en la pierna derecha. Debido al dolor y al aumento de volumen con líquido interno, será sometido a un drenaje este viernes y enseguida iniciará un tratamiento, informó el club de Río de Janeiro en un comunicado. De acuerdo con fuentes del club más popular de Brasil, el procedimiento es normal y rutinario en este tipo de casos, por lo que hora a hora no se descarta la presencia de Vidal en la final de la Libertadores. Por tanto, así está la situación con Arturo Vidal en el Flamengo. Ya para acabar, vamos a hablar del máximo goleador de la Premier League del noruego Erling Haaland. Erling Haaland está teniendo una impresionante temporada en su primer año con el Manchester City, con el que ya registra 20 goles en 14 partidos. Su agente Rafael Lapimienta cree que el noruego aún tiene margen de mejora y se convertirá en el primer fichaje de cuatro dígitos. Será el primer futbolista que alcanzará cerca de mil millones en su traspaso, sentenció para Sky Sport su representante y sucesora de Mino Rayola fallecido el pasado abril. Pimenta aseguró que el éxito en la corta carrera del delantero de 22 años se debe a su padre, Alfie Haaland, quien lo guía y se entra meramente en el tema deportivo. Creo que Haaland tiene un arma secreta, su padre. No se emociona, no se pierde y creo que nunca lo hará. Nunca he visto a un jugador que vaya en busca de dinero. Esos vienen solos, señaló. Erling Haaland llegó al City procedente del Borussia Dortmund a cambio de 60 millones de euros, una ganga. La prensa europea ha especulado que en su contrato incluyó una cláusula para salir del equipo en 2024, en caso de que el Real Madrid toque la puerta. Pimenta no lo negó ni confirmó. Lo bueno de ser abogada es que cuando te presionan preguntándote algo, puedo responder que al ser abogada no puedo hablar de ello, mencionó la agente. Pese a que Haaland se unió apenas este verano al City y tiene contrato hasta 2027, Pimenta no descarta una renovación a corto plazo. Eso espero, ¿por qué no? Si quieren que hablemos de ello, yo estaría contenta de hacerlo.